El ministro de defensa ruso toma medidas para acelerar la operación rusa en Ucrania. Moscú, Sputnik, el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, adoptó medidas encaminadas a acelerar la operación militar especial del país en Ucrania, adelantó el líder de la región rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov. El jefe de defensa ha determinado nuevas tareas que implican la mejora de las tácticas, las medidas tomadas multiplicarán la eficacia de las maniobras ofensivas, lo que contribuirá a realizar la operación especial a un ritmo más rápido, escribió Kadyrov en su canal de telegrama al término de su reunión con Shoigu en Moscú. El ministro, señaló el jefe checheno, le pidió que transmitiera su agradecimiento a las fuerzas de esa región rusa por su aporte a la lucha contra los militares ucranianos. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias, a nombre de la libertad. Para ver más contenidos como este, suscríbete. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.